Los habitantes de la vereda Lapurnia en los municipios de Betulia y Girón sufren a diario las consecuencias de los daños ambientales producidos por el hombre. 800 personas de Lapurnia toman agua contaminada. Está bajando estos días muy sucia, muy turbia y a veces donde la señora Sabina bajan los desechos de donde ellos comen y bajan al agua y sí que bajan más contaminada. Donde se trae esta agua, el hawaí está todo enyerbado, todo sucio. Mi hijo le dio hepatitis, pero entonces como el cuento, se curan de la enfermedad, pero queda el virus, la hepatitis y por lo consiguiente mucho niño acá, que a mí me tocó empezar a vacunar contra la hepatitis. La comunidad de Lapurnia es gente trabajadora que lucha incansablemente por recuperar sus afluentes de agua de la contaminación y del abandono por parte de las entidades ambientales y territoriales. Porque el agua no es más bien poca y más contaminada y da mucho dolor de estómago para las niñas y gomitaera. ¿De dónde proviene el agua que abastece a los cinco sectores de la vereda Lapurnia? Encontramos en la represa El Duende, Quebrada El Duende. Acá hay una represa que es la que surta el agua para Nueva Purnia. Es el sostenimiento de Nueva Purnia para todos los habitantes de allá. Acá, donde nos encontramos, al lado se encuentran dos bombas eléctricas que bombeamos el agua para la vereda. Sobre esas bombas se prende una, pongamos en la noche se prende una, luego se hace el cambio en la mañana y se prende la otra en el día. Y ahí llega el agua a un tanque donde se reparte para todos los habitantes de Nueva Purnia. Aguas hervidas y el vertimiento ilegal de marraneras y avícolas son el mayor problema. La quebrada se contamina de ahí para abajo porque de ahí hay una marranera, había una marranera que supuestamente dicen que ya la acabaron, pero la quebrada sigue contaminada. De ahí una marranera que es la que contamina el agua. Luego vienen las avícolas y los escurrajes de todos los pozos épticos que nos caen a la quebrada. Es la contaminación que tenemos. La construcción de una planta de tratamiento residual, aunque es la solución a la problemática de la contaminación del agua, es al parecer algo inalcanzable. Ya había una planta para tratamiento de una doctora que nos donó una planta para tratamiento, pero el consumo fue muy caro de esa agua. Nosotros no tuvimos ayuda de alcaldía ni nadie. Antes de proporcionar una solución a los vertimientos ilegales, la autoridad ambiental pretende disminuir en un metro el nivel del agua de la represa, que fue construida en tiempos del coronel Rojas Pinilla y que ni el tiempo ni la contaminación han podido derrumbarla. Cansados de no encontrar eco a sus peticiones en las entidades correspondientes, la comunidad de La Purnia entendió que la única manera para conservar el recurso hídrico sería a través de la siembra de árboles, los pulmones de la naturaleza. Así que decidieron conformar un grupo llamado El Nuevo Pulmón de La Purnia. Desde hace cuatro años vienen realizando jornadas de reciclaje y embellecimiento de la zona y del Colegio Integrado Mesa de Gérida, sede E. Limpiar las cuencas, ya que están muy contaminadas, nuestra agua es muy contaminada, limpiarlas, hablarle a nuestros vecinos de que no fumiguen cerca de las cuencas, que no boten frascos. Nos hemos también capacitado en cómo trabajar orgánicamente, los jabonos orgánicos, cómo manejar el reciclaje. Pues he aprendido muchas cosas, nos han enseñado que no debemos botar las botellas en el piso, le hemos colaborado a doña Irma a reciclar, a la profesora y que hemos aprendido a ser mater. Desde hace cuatro años el Nuevo Pulmón de La Purnia trabaja de la mano con la Fundación Natura en un proyecto ciudadano de educación ambiental Proceda. La Fundación presta capacitación ambiental como parte del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso a cargo de ISAGEN. Además de prevenir que se contamine más el agua, la comunidad ve en el reciclaje una entrada económica para sus familias. Que nos han servido mucho porque uno nunca se imaginó que el reciclaje es una manera de cómo recoger, poder manejar nuestro denedito, poder tener una platica extra. ISAGEN entregó 240 filtros de agua a la comunidad de la vereda La Purnia, esto con el fin de ayudar a potabilizar el agua que es para consumo humano. Entonces ahí ya lo tenemos armado, está listo para echarle el agua. Es recomendable no dejar el tanque de arriba seco porque entonces en la vera se nos seca se nos puede cristalizar y tenemos una calidad de agua muy necesaria para que eso. Dentro de las capacitaciones desarrolladas por la Fundación Natura está la de crear una huerta agroecológica para que las familias alcancen su seguridad alimentaria. Nos hemos preocupado mucho por cultivar, son cultivos para poder llevar a vender, para hacer platica, pero no tenemos nuestra huerta y ya la Fundación Natura nos ha capacitado en nuestras huertas. Con pequeños cambios, pero significativos, el hecho de que más de 20 familias de la vereda La Purnia estén interesadas en salvar los recursos hídricos de la zona es ganancia para personas como Doña Ilma o Doña Inés. Gracias por ver el video.